El pasado 12 de febrero, aquí en Noticias RCN, registramos este violento atraco en una ruta alimentadora de Transmilenio en Bogotá. Veanlo. La víctima fue un futbolista que iba precisamente a entrenamiento cuando fue sorprendido por cinco menores, ojo, menores, que lo golpearon violentamente y le quitaron todas sus pertenencias. Pues hoy la noticia es que dos de estos jóvenes que participaron en este asalto fueron llevados por sus propios padres ante las autoridades, los papás, que vieron estas imágenes impresionantes y reconocieron allí, en los delincuentes, a sus hijos. Esta, por supuesto, es una decisión muy difícil de tomar para un padre, para una madre, pero que hoy se convierte en un ejemplo que tenemos que destacar. Y Miguel Ángel, usted tiene más detalles de este caso. Adelante. ¿Qué tal? Mire, pues dice la policía una enseñanza también para los menores de edad, para otros padres de familia y, por supuesto, para la comunidad. Una decisión difícil, usted lo mencionaba, y dice las autoridades que justamente esta decisión lo que permite es ese acercamiento con la comunidad y también transmitirle a los menores de edad que si cometen actos criminales, pues hay consecuencias. En estos momentos también señalan de que son cinco las personas que son directamente responsables. Recordemos que un total de once jóvenes se subieron a ese sistema, a ese vehículo, pero en estos momentos son dos los presentados por padres de familia. Algo que dice la víctima muy importante es que le dio nostalgia cuando se enteró de esta situación y solo espera que sigan el ejemplo. Así fueron entregados estos dos menores de edad a la policía. Son los presuntos responsables de participar en el violento atraco registrado en una ruta alimentadora de Transmilenium Kennedy. Su propia familia decidió que respondieran por sus actos ante la ley. Los familiares presentan a los otros dos intervinientes en el hecho punible. De esta manera se encuentran en protección en este momento y se están adelantando las labores de imputación de cargos a través de la Fiscalía General de la Nación. Me dio como nostalgia, como ganas de llorar, porque yo, o sea, no sé, es indescriptible, porque yo siempre pensé eso. La historia pudo haber sido distinta. John Maecha fue la víctima de ellos. Aún no perdona, pero destaca la valerosa acción de los padres de familia para resarcir el daño. Entonces ella directamente me escribió, dijo que quería dar la cara, que si yo había puesto ya una denuncia. Para él se trata de una decisión para resaltar. Espera que los otros padres de familia sigan ejemplo. Si en algún momento llega a pasar algo, pues los responsables directos yo creo que ya mucha gente sospecha ya que no son. Aunque aún falta proceso jurídico, este futbolista pone toda su confianza a las autoridades.